Hola chicos, hola Aquí desde Segur de Calafel Cerquita de donde yo vivo Mirar a una chica que está en el agua Y el agua está helada Y yo estoy con mucho frío Y ella se está bañando, mirar La pobre se le va a enfriar hasta el copete Les voy a presentar a una amiga mía Que es jovencita Solo tiene 80 años Y le conocí, bueno, ella me conoció por mi canal de YouTube Por los pajaritos, porque ella tiene pajaritos Aquí está Mirar Mi amiga Maruja Y mi marido Ella ha comprado unos agapornis Y me conoció Y ahora yo le estoy ayudando Con información Pero ella ya tenía agapornis antes de conocerme Allá está mi niña A ver si yo le veo Allí está mi niña Que ayer cumplió 13 añitos Y allí está la chica que no tiene frío Mirar Creo que tiene frío más cuando se pone la toalla Que en el agua Mirar qué belleza Esto se disfruta en verano En invierno En otoño En primavera Y por las dudas Mirar Qué belleza Hace un poquito de frío Que yo estoy con frío por aquí Pero la gente por aquí no tiene frío Mirar Todo esto es Segur de Calafel Y en catalán Segur de Calafel Mirar Ahí está mi amiga Mi amiga vive solita Y yo le voy a acompañar Nos vamos a pasear Nos vamos a tomar un café Sus hijos viven Uno en Barcelona Otro en Francia Otro en Bilbao Y como está solita Yo le voy a acompañar Y le sacamos a pasear también Ay, que el agua está subiendo Y por ahí está mi niña Mi cumpleañera Que ayer hizo 13 añitos Y aquí está la chica Cambiándose de ropa Bueno Tomando el sol Y yo no veo No veo Cómo estoy grabando Porque el sol me está dando en la cara Así que Espero Estar grabando bien Aquí hay otra señora Mirar Sin zapatos No tiene frío Mirar qué hermoso Esto en verano No se puede poner un pie Porque está lleno 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 De gente que viene Con sus sombrillas Con sus toallas Mirar Ahí está la chica ¿Ah? Voy Voy Vale, voy Y aquí está mi niña A ver A ver hijita Una sonrisa a la cámara Esta es mi niña Esta es la que me está sacando Las canas verdes Porque tiene un carácter De aquí te espero A la madre Mal carácter es de ella Algo tenía que sacar mío Mi niña Tiene 13 añitos Pero mide 1.70 Que está más alta que yo Y está hermosa mi niña Bueno ¿Qué voy a decir yo? Que soy su madre Mirar qué bonito el mar Y yo no quiero salir Porque estoy muerta de frío Bueno Le voy a decir a mi hija Que me grabe Para que me vean ¿Vale? Que estoy con frío Pero bueno Ahora le voy a Voy a hacer un stop Y luego sigo grabando Para que me vean ¿Vale? Ahora voy Hola Hola Ahora os voy a enseñar A mi madre Para que le veáis ¿Vale? Preséntame hija Preséntame Vea la mano Pero no tan cerca Me vean Me escuchan Me sienten Hola 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 Venga ¿Vale? ¿Vale? Claro ¿Vale? ¿Vale? Me sienten Venga 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 Que brinda Hola 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 Bueno mi hija Dice que salude Así que voy a saludar Estamos en la playa de la playa de Calacet Es un día hermoso, hace mucho sol y hace un poquito de frío, y aquí estamos pasando la mañanita. Y desde aquí les mando un abrazo, un beso a toda la gente que me sigue, y desearles que tengan una feliz Navidad. Y que cada día los pajaritos estén más hermosos y más fríos. ¿Vale? Así que me voy a acercar donde mi marido para presentar a mi marido y a mi amiga. Venga, vamos. Vamos a hacer que estén. Les presento a mi marido y les presento a mi amiga. Mi amiga, la más joven de mi grupo, que tiene 80 años, que va a ser famosa también. Y mi marido jovencito, que tiene 50 y cuántos? 52, dice. Ven que está jovencito, que está bien criadito. Ya está mi amor, da una vuelta el resto. Hola María Dolores. Ya estoy yo con el aparato. Hola chicos. Mirad, como dice la canción, en la playa la vida es más sabrosa. Y por la mañanita el sol, ay qué bueno, qué maravilla. Hola Fifi. Hola. A ver, ¿a quién les saludo más? ¿Quién está por ahí? Por allá, por ahí hay unos patos. Unos patos hermosos de todos los colores. A ver si luego hago una pequeña grabación. Ya se ha ido la chica que se estaba bañando. Madre mía, el agua tiene que estar helada. María Dolores, a ver si vienes en veranito a Barcelona para ver si nos conocemos. Y nos metemos a la agüita en Barcelona que está calientita. Bueno, en Barcelona, bueno, en verano todas las playas están en el agua caliente. Hola Luigi, de Santa Cruz. Hola. Un abrazo desde Tarragona, desde Segur de Calafel. Que tengas una feliz Navidad. Hola Agapornis de Rioja. ¡Qué gusto, qué gusto saber que están ahí! Venir, venir aquí a la playa que se está muy bien, muy bien. Ya no hace frío. Bueno, tampoco hace calor. Está haciendo... Lo bueno es que no hace aire, no corre viento. Mirad, ahí está. Es una señora que vive solita. Tiene sus tres Agapornis, que ella vive por los Agapornis. Los Agapornis tienen cuatro y cinco meses. Y ella todavía les da papilla. Pero no, no quiere, no quiere cambiar su sistema. Le digo papilla y ya no. Dice, es que yo disfruto dándoles la papilla. Le da por la mañana y por la noche. Pero bueno, yo ya le he dicho que no, que no le dé papilla. Que ella comen solos, que no le dé papilla. Y ella dice que no, que sí que les va a dar papilla. Bueno, si ella quiere. Vale, María Dolores. Yo me voy a Alicante, ¿eh? No hay ningún problema. Yo me voy a Alicante. Tengo un pretexto para conocer Alicante. Así te conozco a ti. Pero eso ya será en verano, en junio, junio, julio. ¿Vale, María Dolores? Gracias por estar siempre ahí, María Dolores. Me encanta, me encanta que seas mi amiga del Facebook. Mirar, ahí está mi niña. ¡Ay! Que me mojo. Mi niña tiene el móvil solo los viernes, sábado y domingo. El resto de días no, porque tiene que estudiar. Tiene que estudiar mucho. Y ya está. Yo voy terminando casi para estar con mi marido y con mi amiga. Y luego les haré otra grabación desde donde están los patitos para que vean lo bien que viven los patitos. Vale, así que un abrazo a toda mi gente. Gracias, Luigi. Gracias. Un besito. Un besito a todos. Venga, chicos. Hasta ahora. Chao, chao. No se humedece. No, pero hay unos que sí, que traigo dos barritas que estaban tiernas. ¡Ay! ¡Ay! ¡Esto está! ¡Durísimo! ¡Ay! ¡Esto es que lo ha dado más! Pero se lo echamos ahí, ¿eh? A veces llegan los típicos listos, se los llevan siempre. ¡Claro! Pero están hermosos, ¿eh? Me encantan. Ya hemos venido muchas veces a verlos. Llevamos viviendo aquí un poquito, un mes y pico. ¡Oh! Estaba grabándole ahora para mi nieto que está en Málaga. Sí. Para que mi hija se lo enseñe para cuando venga. Tienen unos colores más bonitos. Sí, sí, sí. Son espectaculares. ¡Mira! La cabeza, mira este, mira, mira, morado. Como terciopelo tienen la cabeza. ¡Qué chulo! ¡Mira, mira cómo te vives mirando! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! Allí al agua, este está muy duro. Hay que echarlo al agua. ¡Bonito! Mira, se lo lleva diciendo... ¡Túntoslo más lejos, ¿vale? Es que están muy duro, duro, duro. Porque es que mira, no puedo... Y las gaviotas también. ¡Uy! ¡Uy, uy! Hay una gaviota que le quiere pegar un patito. Porque tiene el pan. Por eso está muy duro. No puedo. No puedo. Lo siento, pero me doy la mano. ¿Puedo la cocina al aire? Este ya está mejorcito, ¿ves? A ver. Espera un poquito. Venga. Vamos a echarle un chiquito más chiquito para que cojáis todo. Si no, llegan los listos y comen los mismos siempre. Mira, se picotean el precio. Y no prohíben tirarles comida. Sí. Es la única vez que hemos venido, pero es que me da consigo. Así es. Mientras... Allí digo, lo iba a tirarles y digo, ¡ay, los patitos! Digo, bueno... Mientras no nos vean... No, pero yo de todas maneras no les tiro lo que es... ¿Cómo te dirías? Sobras de comida de nada. Solo les da el pan. Así es, así es. No les da daño. Es la primera vez que hemos venido a echarle el pan. Porque hemos visto a otras personas. Sí, es. Entonces hemos dicho, bueno, mira, pasa, le podría echar un poquito. Pero no, lo que es comida así sobra, eso no. Aparte, ensucia el agua y eso no. Claro. Es que las galletas son malistas, son malas. Sí, y malas. Y son malas, sí, sí. Es una vez que no me hace mucha gracia. No, a mí tampoco, no. No, mira a mí, póname. Ensucia... Sí, 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 sí. Uy, el otro día dejé ahí por casualidad que llegué a mi marito a la estación. Sí. Y me dice, venid conmigo para ir a Barcelona y nos fuimos con él a la vuelta. Ay, mi coche. Me quería morir. Estaba entero blanco y no era de palomas, era de gaviotas. De gaviotas. Bueno, chicos. Ay, mira cómo se levantan en el aire. Qué malas son. Ay. Y manchan el coche y no sale, y no sale, ¿eh? Creo que me costó la barra. No sale, no sale. Mira, tú me ganas en lavarlo. No sale fácilmente. Bueno, pues ya está la ilusión esa. El pobre tenía esa ilusión, a más yo quiero como los demás. Claro. Porque vamos a guardar pan. Y ya tenía dos barras, casi tres. Y ya le digo, venga, vamos, porque estamos tirando el dinero. El pan, por traer, ve, esta persona está muy bien. Es que el pan, yo no creo que, aunque te pongan que puede identificar la comida, pero el pan... El pan no hace daño. El pan no hace daño. No hace daño. No hace daño. No hace daño. Por eso digo, al descargarse de comida es otra cosa. Sí. Pero el pan... Es que dice, no se puede ver, mira. Pero es que esto realmente se pone muy desfilo y el pie se lo pone muy bien. Yo siempre se lo trae. Mira, mira, mira. Si no estáis, no estáis. No estáis. Es precioso. Es que es una belleza, es que mirad los colores. Mira cómo viene todo. Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. ¿Han visto los patitos, no? Mirad, qué bien. Y las gaviotas. Y el mar está allí, mirad. Allí está el mar. Y aquí está el estanque y allí está la ciudad. Mirad. Y ya está. Les he compartido un poquito de... De lo que... Del paseo que estamos dando con la familia. Vale, chicos. Adiós, adiós. 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 Y ya está.